Grupo Fórmula Yucatán presenta Al interior de fin de semana con Manuel Cawich Verde Como el caminante del maya Y las mestizas llenas de alboroso al zapatear Déjate llevar durante 60 minutos por los caminos llenos de historia, tradiciones y costumbres de nuestro estado Estamos listos, comenzamos al interior de fin de semana Un programa para enamorarse de Yucatán Debo, debo de aceptar que todo fue un martillo por no estar contigo Tonto, tonto mi corazón por no haberte creído Se siente ofendido Si hoy que vas camino hacia Dantán No puedo ya nada remediar Pues el tiempo... Hola, ¿cómo están? Qué buen tema, la verdad, allá don Néstor Chacón, el productor de este programa con... Son los ángeles azules, ¿verdad? ¿No? ¿Los socios del ritmo? Digo, bueno, perdónenme la vida, no los distinguí Bueno, son los socios del ritmo estos tipos que hicieron toda una época con la música Aquellas canciones de El Burro y no sé cuáles, ¿no? La Escoba o no sé qué Los socios del ritmo, la época de Chiquen y Sus Comandos Los auténticos, la música antigua de nuestro querido estado, la cumbia Bienvenidos todos, es sábado, sábado de Superclásico Seguramente usted ya está preparado Cinco de la tarde, América contra Chivas Es el partido, desde luego, que todo el mundo espera Las Chivas no están quizá en su mejor momento El América llega más embalado que nunca Sin embargo, once contra once Decía Layun que todo puede pasar, que puede ser una goliza Marco Fabián dice, ey, espérenme, eh Once contra once, todo puede ocurrir en un partido de locos El día de hoy, cinco de la tarde, Estadio Azteca Bienvenidos, mañana es la prueba reina La reina de todas las carreras, dice Uxmal Muna Dieciséis kilómetros, que parecen veinte o veintidós Dicen algunos por las subidas, siete de la mañana Con treinta minutos la salida allá En el Palacio de la Divina Uxmal Hoy festeja su cumpleaños número tres Nuestros amigos de los del fondo, los de la camisa verde Que, como la canción, no de la mochila azul De la camisa verde, que los vemos en las competencias Les mandamos un abrazo enorme Y para ellos, por eso así, iniciamos con las mañanitas Mi querido Víctor, para que empecemos saludando A nuestros amigos, que hoy festejan su cumpleaños número tres El caso de los del fondo, y también hay cumpleaños Bueno, hoy es cumpleaños de muchas personas Y vamos con los que llevan los nombres de Froilán Felicidades a Froilán, Atilano, Faustina, Plácido, Flora y Raimundo Si usted conoce a alguien que lleve esos nombres Le mandamos un abrazo También es Día de Santo de Tranquilino y de Bartolo Mateo, Tranquilino, Bartolo, Raimundo, Flora, Plácido, Faustina O Faustino, Atilano y Froilán Les mandamos un abrazo ¿Tu esposo cumpleaños el día de hoy? ¿Cómo se llama tu esposo? Jorge ¿Jorge qué es? Don Jorge Canul Le mandamos un abrazo a Don Jorge Canul Allá en la Villa de Baca Está preparando la comida seguramente Nos va a invitar al rato en su casita Seguramente van a hacer fiesta, ¿no? Sí Sí, sí, yo creo que sí Bueno, muchas felicidades ¿Quiénes más cumplen años el día de hoy? Bueno, le decíamos a los chicos A todo el grupo del fondo Este grupo de corredores Les mandamos un saludo muy especial Tres años tienen ya corriendo en diferentes lugares Y bueno, les mandamos un abrazo a todos ellos ¿Quién más está cumpliendo años el día de hoy? Y es cumpleaños según nuestro calendario Alex Flores Felicidades Alejandro Flores También felicitamos con mucho gusto Ernesto Medina Cano Que la pasen muy bien Este 6 de octubre, este sábado Y también el día de mañana Mañana domingo estará presentando su cumpleaños Rose Navarro allá en Tishpegua Les mandamos un abrazo enorme Felicidades Bueno, regresamos con ustedes este sábado La verdad es que ya están los comentarios en el Facebook Tenemos dos invitadas especiales esta mañana Y cuatro invitados Yo diría que son unos auténticos locos La semana pasada hicieron una No sé cómo llamarle ¿Podría decirle como estupidez? Sí, ¿verdad? Fue una estupidez lo que hicieron Y los vamos a entrevistar en un ratito Falta Orly y falta... ¿Quién nos falta? Y Roberto, ¿verdad? El jabalí En momentos vamos a conversar Con estos hombres que tuvieron No sé si el descaro La... ¿Qué será? Ahora vamos a conversar con ellos Se corrieron 50 kilómetros En una competencia de 21 Salieron antes Vamos a conocer la historia En algunos momentos más Hoy arrancó... Anoche arrancó la feria aquí en Concal Y muy cerca de Concal Hay una villa que a mí en lo particular Me gusta mucho Que es la villa de Baca Y hoy voy a saludar a dos amigas Que las fuimos a buscar A Elmi hace como tres semanas, ¿no? Más o menos Ahí fuimos a ver Elmi, ¿cómo estás? Saludo primero a Ligia María Vaz Tomasa Es regidora de Educación, Cultura y Deportes Regidora, ¿cómo estás? Muy bien Muy nerviosa, dígalo Nerviosa, nerviosa A pesar que ya felicitamos a tu esposa Y toda la cosa ¿Sigues nerviosa? Un poquito Un poquito Tranquila, no pasa nada Y Elmi Rubí Pech, ella es la directora de Cultura de la Villa de Baca Elmi, ¿cómo estás? Así es Buenos días antes que nada A todos Radio Escuchas Pues aquí ¿Contenta? Contenta Ya estamos listos, ¿no? Para el cumpleaños ¿Ciento qué? 132 aniversario 132 años cumple la Villa de Baca ¿Qué cosa? ¿Cuándo es el día real? El mero, mero día El 15 de octubre El 15 de octubre Y se ha preparado una serie de festejos importantes, ¿no? Sí, así es De hecho, comenzamos a partir del viernes 11 de octubre Ok Fíjese usted Baca está muy cerquita Tony Baca está muy cerquita de la ciudad de Mérida A mí en lo particular me gusta mucho Tiene una iglesia extraordinaria la Villa de Baca, ¿no, regidora? Sí Muy preciosa ¿Y qué van a hacer? Cuéntanos qué van a hacer ustedes a partir del próximo viernes A partir del próximo viernes Pues pensamos hacer una caminata Démosle valor al agua Que es crear la cultura hacia el valor y el cuidado de este líquido que es vital para todos Claro Se realizará a las 8 de la mañana Cuyo lugar se concentrará en el campo deportivo Ok Llamado Julio Ferrera Cruz En esta caminata participarán alumnos de diversos niveles educativos de la comunidad Es una caminata para el viernes, ¿no? Para el viernes ¿A qué hora arranca la caminata? 8 de la mañana A las 8 de la mañana Y van ahí todos los alumnos de las escuelas, los van a invitar, ¿no? Exactamente Y van a... El concepto me gusta, la cuestión del agua Cuidemos el agua, eso es importante Y si se lo hicimos a los niños todavía más, ¿no? Sí ¿Y quién lo encabeza? ¿El alcalde? Sí Va a encabezar al alcalde, las personas autoridades Y todos los regidores seguramente van a ser allá Principalmente el presidente y sus regidores Don Renan Don Renan Ceballos Sosa Don Renan Ceballos Sosa Ella es de extracción panista, ¿verdad? Panista Panista, los panistas de vaca Bueno, entonces, él me... Arrancamos a las 8 de la mañana el viernes A partir del viernes A las 8 de la mañana ¿Y todos pueden participar? Así es ¿Cuánto van a caminar? ¿Como un kilómetro? Como un kilómetro Un kilómetro aproximadamente, ¿no? Sí Se van caminando con pancartas y haciendo alusión al agua Sí, así es De hecho, se les invitó a los niños A que igual realizaran sus carteles Referentes al agua Cómo cuidar el agua Y concientizar a la gente Porque pues, últimamente No tenemos la conciencia Ni la cultura de cuidar el agua Sí, estamos de acuerdo contigo ¿Y después de eso qué sigue? Se va a realizar unas pláticas En lo que es la Casa Ejidal Y unos videos también referente al agua Posteriormente, por ahí de las 11 de la mañana Igual va a llegar el módulo Y la Caravana de la Salud Igual vamos a tener la presencia De la Presidenta del DIF Doña Sarita Blancarte Ah, ok O sea, va a venir a Sarita Encabezar este recorrido, ¿no? Sí, de hecho, igual Por la Caminata de la Salud Ok, ¿qué sigue? Después de eso Arranca el viernes Luego hay otra actividad Tengo entendido Díganos, por favor ¿Qué más hay? Para el sábado Se tiene programado Que llega la Orquesta Infantil y Juvenil Modus Nobus Que nos hace el apoyo La Secretaría de Cultura y las Artes Este es en el interior de la iglesia, ¿verdad? En el interior de la iglesia Sí, a las 18 horas A las 6 de la tarde A las 18 horas Ese es desampadísimo, ¿no? Sí, de hecho La Orquesta Sinfónica Infantil De hecho, ya se le empezó a hacer mucha propaganda Porque pues allá en Vaca Pues se espera este evento Que sea exitoso Claro Yo estoy seguro que va a ser así Luego el 14 de octubre ¿Hay otro evento, regidora? Sí, tenemos lo que es La participación con las personas de la tercera edad Se van a realizar bailables de danzón Vamos a tener la charanga Jóvenes del Nuevo Sol Que son de allá de la Villa de Vaca Que son de allí de la Villa de Vaca Sí, como no los hemos tenido aquí en vivo La verdad es que son un grupo Don Luisito los encabeza, ¿no? Don Luis Parra Les mandamos un saludo a los jóvenes del Nuevo Sol Y luego cierran el 15 de octubre Sí, ya es el final Es la clausura Igual con eventos culturales Participantes igual Cantantes de la Villa de Vaca Ok Igual vamos a tener la participación De Ballet Folclórico de Chistantum Que viene siendo este A las 8 y media de la noche, ¿verdad? 8 y media de la noche ¿Y esa es la fiesta grande? Sí, ya hay a la fiesta ¿Y habrá mañanitas o algo así por el estilo? Seguramente, ¿no? Sí Se tiene contemplada todas esas cosas Bueno, esto es para que la gente nos acompañe En la Villa de Vaca Es esta semana Arranca el próximo viernes 11 de octubre Qué rápido está yendo el tiempo Y son cuatro días de actividades ¿Así es, Elvin? Cuatro días de actividades ¿Y bebe pastel o algo? Seguramente van a cortar un pastel o algo Tiene que ser Hay que decir al presidente, ¿no? Que haga un pastel grande Que todo el mundo sería padre Claro Cantarle a la ciudad A las 12 de la noche Que nos inviten Y allá vamos a tomar A comer un pedazo de pastel ¿No? ¿Mandé? No, yo no dije a tomar Dije a comer Y a cortar Un pedazo de pastel ¿No? Digo, regidora ¿Puede ser o no? Sí, claro que sí ¿Y ahí dimos una idea? Pues sí Si no estaba contemplado Ya lo vamos a contemplar Presidente, si lo estás escuchando Va a decir Presidente, no le conviene Que venga a un programa de radio Entonces, esta semana Ya saben ustedes Viernes Sábado Viernes A ver, repetimos Todo el programa Para que la gente sepa El 11 de octubre A las 8 de la mañana Démosle valor al agua La participación de las escuelas De la comunidad El 12 de octubre Concierto de la Orquesta Sinfónica Infantil En el interior de la Iglesia De la Purísima Concepción Gratuita, ¿verdad? Sí, gratuita De hecho, igual se me pasó Comentarles Igual tenemos el evento De concurso En Embajadora Vía de Vaca ¿Cuándo es? Es el mismo sábado El mismo sábado A las 9 de la noche Ok, perfecto Entonces, eventos A lo grande Para que ustedes nos acompañen En la Vía de Vaca Es el aniversario Número 132 132 De fundar a esta Este hermosísimo lugar Allá se hacen unas paletas De agua deliciosas Y el pan dulce De verdad Las conchitas Allá están Rumbo a la carretera Este ¿Cómo se llama? A Semul A Semul Hay una panadería No sé el nombre Y las paletas de agua Son de la Tropical Tropical De la Tropical ¿Verdad? Creo que es la más antigua Si no Sí ¿Cuántos años tendrá Esa paletería? Todos Uy, tiene mucho tiempo ya Como 45 años Sí, como no Y se siguen haciendo Las paletas de arroz Las paletas de nance Las paletas de sandía Elote La de elote Además parece que estás comiendo En elote Deliciosas O sea, si hay una vaca No pueden dejar de comprar Las paletas De fruta Que ahí se ven Y hay también de crema Por supuesto Entonces invitamos otra vez A la gente Elmi Regidora Los invitamos a todos Para que nos acompañen El próximo viernes Viernes Todos los eventos Son gratuitos Gratuitos Para Para todo el público Para chicos grandes Para chicos y grandes Sí, digo sí Porque la verdad es que Ojalá que nos acompañen Todo A este recorrido Allá en la Villa de Vaca Gracias por venir Son ustedes muy amables Muchas gracias Gracias por invitarnos Igualmente Muchísimas gracias Y allá vamos a estar Vamos a ir a verles Prometido que allá vamos a verles En la Villa de Vaca En su cumpleaños Número 134 Vamos al corte Regresamos Al interior del estado Para enamorarse de Yucatán Está usted escuchando Radio Fórmula Yucatán 94.5 FM Y 650 de amplitud modulada Habla Gustavo Madero Presidente Nacional del PAN El PAN tiene nuevos estatutos Votamos por abrir La elección de nuestros líderes Y candidatos A todos los militantes Esto es un avance histórico Sucede por primera vez Desde nuestra fundación Hace 73 años El PAN es hoy Un partido más democrático Más ciudadano Bienvenidos Partido Acción Nacional Caja Cristo Rey En el marco de su 25 aniversario Pone a disposición de sus socios Seguros de préstamo Que cubren el saldo del préstamo Hasta por 600 mil pesos Seguro de ahorro El cual duplica Lo que tenga en ahorros Hasta por 100 mil pesos Seguro de vida En tres modalidades 100 mil 150 mil Y 75 mil pesos El futuro de tu familia Depende de ti En tus manos está protegerla Caja Cristo Rey Tradición que genera confianza Conozca la ciudad más antigua De la península Isamal Pueblo mágico A todos los indígenas De Isamal Están contigo Conozca el convento de San Antonio de Padua Y disfrute de su hospitalidad Y su exquisita gastronomía Isamal Ciudad de las tres culturas Para hispánica colonial Y del México contemporáneo Visítela Isamal Rocío del cielo Le espera A 65 kilómetros de Mérida Oye Que bonita motocicleta Ah ya sabes Por eso te dije que ahorraras ¿A poco esa moto la compraste con tus ahorros? Pero por supuesto que sí Y todo gracias a Caja Cristo Rey de Isamal Ay si como crees ¿De verdad? Además tiene para ti Cuentas de inversión Con las mejores tasas del mercado Programas de ahorro familiar Y claro Los préstamos con los intereses más bajos Caja Cristo Rey de Isamal Tradición que genera confianza Calle 32 Número 285 Por 29 y 31 En el centro de Isamal Al interior del estado Para enamorar su Beyucatán Y aquí toca El 30 Bueno regresamos con este ¿Es el grupo Cañaveral? Es que no adiviné O sea es mi grupo favorito Tengo un disco de ellos en mi coche Me gusta el grupo Cañaveral Oigan me preguntan que si arrancó la feria de Concal Si ayer arrancó ¿Verdad? Ayer fue la vaquería Anoche fue la vaquería en Concal Y este Y hoy hay baile popular Y todo Desde luego corridas de toros A los que le gustan los toros También se hace el día de hoy Le mandamos un abrazo A mi querido compadre José Luis Preciado Y a todo su equipo Hoy cumplieron 3 años De hacer agenda La fórmula cara Sábado 156 programas Sabatinos Que se transmite Por la frecuencia 105.1 Frecuencia nuestra También De las estaciones De grupo Fórmula Y bueno Les mandamos un abrazo Oigan por cierto Aldrin Aldrin Briceño También me dicen Que lo nombraron Asesor jurídico De la Fiscalía General Del Estado Mi querido Alguien te mandamos un abrazo Si es así Que bueno Porque La verdad te lo merece ser Es un hombre Que ha estudiado mucho Sabe y sabe de leyes Sobre todo en cuestiones electorales Es un verdadero genio Felicidades Que la pase Que tengas un No sé Son 5 años de trabajo Intenso Ojalá que Que tus conocimientos Sean aplicados Perfectamente Voy con dos amigos Que hoy nos hacen Por favor de acompañar Decía de estas Loqueras que se dan En la vida Son estos Locos que corren Saludo en primer lugar A Jerónimo Montero Acededo Soy raro ¿no? No, no, no Jerónimo Montero Acededo El gran Jeros Montero Jeros ¿Cómo estás? Bienvenido Muy bien, muy bien Muchas gracias por la invitación Y está Gustavo Salazar ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido Acercate un poquito más al micrófono Sí, claro Por favor Esto no es lo mismo que correr Tienes los bebole Oye muchachos ¿Por qué corren? Por salud Mayormente por salud Digo Después de un programa De estar en gimnasios En diferentes deportes Disciplinas Como básquetbol Béisbol Pues vi que el correr Me llenaba Y definitivamente El correr me ayudó A bajar de peso Y eso Ahora estás haciendo Crossfit también Ahorita sí Crossfit Exactamente Como parte complementaria De lo que son las carreras Para ayudarme a un poquito más de fuerza ¿Cuánto tiempo tienes corriendo ya? Ya voy para 7 años Este Ya 20 de octubre ¿Dos maratones? No, 7 7 maratones Uno por año Uno por año Efectivamente Este año me a 22 O sea, este corriste El de la ciudad de Mérida Y el de la marina Exactamente ¿Y vas al de Monterrey? Igual de Monterrey El 8 de diciembre Que no es muy No es recomendable Tres al año Pero pues Soy parte de los locos Que corren Gustavo ¿Tú cuánto tiempo tienes correr? Un año y tantito ¿Cuántos kilos menos? 28 más o menos 28 kilos 28 kilos abajo Empecé de 106 106 108 kilos más o menos Y Gustavo Es de esos locos que corren Porque corre además Con su carriola ¿No? Sí Me ha tocado Dos o tres ocasiones Correr con la carriola O con la doble a veces Con la doble Porque son dos niñas Las que tenemos Entonces Conseguimos una carriola doble Entonces Ensartamos a una Adelante Una atrás Y ahí nos íbamos Bien cansadas Que llegan las niñas Sí Una ya se echó 16 Otra 10 Son sus récords Y además Las edades que tienen tus hijas Sí Tres años y ocho meses Fíjense Tres años una Y ocho meses la otra Para que sepan Y estos dos hombres Ayudados por otros dos Que se llama Orly Loesa Orly Loesa Y estaba también el jabalí Que no vino No vino Roberto Cardona Cardona Que no vinieron ¿Tuvieron la ocurrencia De correr 50 kilómetros La semana pasada? Bueno Fue una estupidez planeada Claro Porque ya teníamos La meta O el objetivo De correr La carrera de la fe Que son 100 kilómetros Necesitamos prepararnos Para esto La carrera de la fe Es en Semana Santa En Semana Santa Del próximo año Exactamente Jueves Santo Empieza creo que a las 10 de la noche Si no me equivoco Van con Leonel Macías Y todo el equipo Efectivamente Con el equipo Y decidimos nosotros Formar un grupo De obviamente Programarnos un objetivo De qué es lo que sigue Después de los maratones Qué distancia sigue Cuál es el siguiente reto Obviamente Nos sirvió de plataforma El grupo RTM Pues porque de ahí salimos Prácticamente Y platicando con ellos Un poco A Orly Se le ocurrió Correr 50 O sea decimos Dentro de nuestro programa De fondos O sea Vamos a correr 50 Oye Sí Vamos a correr ¿Qué te parece correr 50? Lo tenemos que platicar Más relajado en ese aspecto Porque así fue Orly dijo Y si corremos En el medio maratón En vez de medio 40 Lo hacemos de ida y vuelta Entonces yo le dije Pues es mucho Pero pues lo hacemos O sea ya si alguien te dice eso Que dices Vamos Órale Somos hombres o payasos Somos hombres o payasos Y esa frase Esa frase fue muy importante Mientras corríamos Ya te platicaremos Y de repente Yo me Estábamos en mensajitos Yo me fui a hacer unas cosas de trabajo Cuando regresé Ya el plan era Progreso Zona militar Zona militar Entonces dijimos De naval a militar Ok sale Salimos de progreso Y hicimos la cuenta 40 y tantos Y lo que hicimos cerrar A 50 Entonces cuando nos dimos cuenta Ya Ya lo Teníamos planeado De verdad que fue una estupidez Porque de pronto Yo los rebaso Yo leía que ustedes iban Pero no sabíamos Si habían salido Y cuando yo Les rebaso en el kilómetro Mío 16 quizá Ajá ¿No? Y ustedes En el 37 37 Iba muy quitados de la pena Y yo cuando llego A la meta de los 21 Dice Oye Que están siendo 50 Estos tres Estos cuatro tipos Y yo ¿Cómo crees? Y si se nos aventaron Y llegaron tranquilos Además Con una sonrisa espectacular Si lo que pasa es que Como te digo Fue planeado completamente Todo el transcurso De la carrera Sabíamos a lo que íbamos Y necesitamos De un programa De tanto de alimentación Como de hidratación Hubo gente Que nos fue cuidando Desde que salimos De progreso Salimos de la 29 con 84 Que es tu casa Salimos directamente Hasta Bueno El primer objetivo Era Liverpool Queríamos salir junto Con la carrera Llegamos diez minutos antes ¿No? Entonces no podíamos parar Teníamos que seguir Y dijimos Bueno En el transcurso de la carrera Nos van a rebasar Y prácticamente Eso nos motivó más todavía Porque ver personas De tu mismo grupo Que te están apoyando Que saben lo que estás haciendo Pues esa fue prácticamente Una plataforma Vaya Para seguir adelante Que loco Es que lo veo Y digo Que estupidez No puede ser No y tenemos otro planeado Para mediados de enero ¿Cuántos? Igual cincuenta Por toda la costa Mediados de enero Mediados de enero Y regresar de Monterrey ¿No? Efectivamente Los planes están haciendo Yo no voy a ir A ninguno de los maratones Yo sí Entonces Nos sucedió una cosa importante Tal vez me adelante un poco Pero Descubrimos que esto No lo hubiéramos podido hacer Si no hubiéramos hecho equipo O sea Se los comentaba yo a ellos A los tres De todos los equipos Que me ha tocado hacer Tanto de deporte De trabajo De escuela Nunca tuve Un equipo Con el que hiciera Una comunión tan fuerte Como con ellos tres Con el que tuviéramos tan claro Lo que queríamos lograr Y solo por eso pudimos O sea Los primeros Veinticinco kilómetros Treinta Pues íbamos muy Relajados Íbamos al relajo Del treinta y cinco En adelante Yo creo fue ¿No? El treinta y cinco En adelante Empieza a perder Por ejemplo El jabalí es muy motivante Correr con él Yo hice diez kilómetros Con Roberto Cardona Le mando un saludo Y en el kilómetro siete Y me decían No, es que hoy es el día Hoy vamos a bajar A los cincuenta ¿No? Hicimos cuarenta y ocho Yo un poquito más Y le decía Yo voy a parar No, no vas a parar Si tú paras Yo paro contigo Entonces decís Pues no, no Y vas Y te está hablando A ver, ¿cómo vas? Y ya, a ver, ¿cómo vamos? Dime algo O sea Y eso te va nutriendo ¿No? Para poder seguir De lo contrario El cuerpo humano te dice De pronto O sea, es que ya párale ¿No? Sí, sí, sí Definitivamente Lo que hicimos en conjunto Desde el principio Alguien se encargaba de algo Todo el mundo llevaba reloj Y alguien llevaba los tiempos de Kilómetros Los tiempos por kilómetros Otro llevaba el paso Otro el tiempo de consumir líquidos Otro el tiempo de consumir los carbohidratos O sea, todo lo llevábamos muy, muy, muy coordinado Y fue una labor bastante, bastante A ver, dile a la gente ¿Consumir carbohidratos? ¿En qué momento lo hicieron? En el momento De acuerdo a todo lo que hemos leído Y lo que nos asesoramos Determinamos que después de la primera hora Empezamos a consumir carbohidratos O sea, porque es el tiempo ¿Dónde se ha sacado la energía? ¿Te metías cada boca a qué? Unos geles Unos geles de energéticos Y de ahí en adelante Aproximadamente cada 45 minutos Había que ir recargando Entonces llevábamos el tiempo Ya es el tiempo de cargar Y así nos íbamos todo el tiempo O sea, para que la gente sepa No es solamente No, no, no O sea, no se trata de que Hoy voy a aventarme 50 kilómetros Y ya me voy No, 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 no No lo recomendamos Claro, claro Digo, ni siquiera 10 kilómetros Si no estás preparado Es tremendamente difícil En esta ocasión Una de las cosas que nos pasó Es darnos cuenta Que los 100 kilómetros Va a ser algo difícil Para lo que hay que entrenar Mucho, mucho, mucho ¿Cómo no? Evidentemente es tremendamente difícil Yo les vi llegar Y las caras de ustedes El cuerpo No sé al día siguiente Cómo estaban Pero Pues mucho mejor Mejor de lo que hubiéramos Mucho mejor que lo Exactamente Realmente Yo pensé que me iban a dar Como siempre Los desgarres Los calambres Todo esto Pero no Me sentí muy, muy bien ¿Por qué? Yo creo que fue más bien El trabajo en equipo Que hicimos La comida nos ayudó bastante El programa de carga de carbohidratos Tres días antes Igual fue muy importante La dieta que llevamos Es importante también Entonces la combinación De todo esto Pues ¿Qué hace? Bueno, pues que te da un éxito Al final del entrenamiento Que es lo que nosotros ¿Dónde fue el muro? ¿En dónde apareció? ¿O no apareció? El muro yo creo que apareció Después del kilómetro 42 En este caso Bueno, desde el 36 Ya teníamos así Como que unos ciertos bajones Que como estábamos juntos Nos motivábamos Y nos ayudó a salir Bastante rápido de ese muro Pero al kilómetro 45 46 Si ya teníamos el sol encima El cansancio Este Pues la humedad Estuvo al 100% Ese día Entonces si fueron Varias situaciones Que a veces Si queríamos rendirnos ¿No? Pero pues seguimos Adelante ¿No? Como equipo Y seguimos adelante Con el programa Hay más cosas Que preguntarle A estos hombres Porque no solamente Insisto Es correr por correr Hay que prepararse Y hay que hacerlo Como hacen ellos Todos los días Comiendo kilómetros Estás kilómetros Vamos al corte Regresamos Lejos estaba de pensar Que sería mi penitencia Cuánto tiempo he de llorar Pues sacaron la experiencia Lejos Al interior del estado Para enamorarse De Yucatán Está usted escuchando Radiofórmula Yucatán XHDG 94.5 de FM Y XEVG En el 650 De amplitud modulada Oye 5 por 29 y 31 En el centro de Isamal Conozca la ciudad Más antigua De la península Isamal Pueblo mágico A todos los indígenas De Isamal Están contigo Conozca el convento De San Antonio De Padua Y disfrute De su hospitalidad Y su exquisita Gastronomía Isamal Ciudad de las tres culturas Prehispánica Colonial Y del México Contemporáneo Visítela Isamal Rocío del Cielo Respera A 65 kilómetros De Mérida Caja Cristo Rey En el marco De su 25 aniversario Pone a disposición De sus socios Seguros de préstamo Que cubren El saldo del préstamo Hasta por 600 mil pesos Seguro de ahorro El cual duplica Lo que tenga en ahorros Hasta por 100 mil pesos Seguro de vida En tres modalidades 100 mil 150 mil Y 75 mil pesos El futuro de tu familia Depende de ti En tus manos Está protegerla Caja Cristo Rey Tradición Que genera confianza Al interior del estado Para enamorar Su de Yucatán Estoy recorriendo tu cuerpo Tu mirada fija en mí Nuestros cuerpos Están consumiendo Y la noche empieza a vivir Recorro lentamente Cada vez Bueno, regresamos con ustedes esta mañana Ricardo Santamaría Podemos apostar lo que quieras ¿Eh? Dice que ahí caen las águilas Ricky, tú sabes que estamos abiertos para este partido ¿Mande? ¿Me acerco más? ¿Eh? Subo el micrófono ¿Así? Gracias Ricky, pues ahí va Si quieres lo que quieras apostar ¿Cómo va? ¿Ustedes tú le vas a la América o a las chivas? A la América Gustavo Acércate un poquitito Yo creo que le voy a tener que ir a la América esta vez Porque le veo poco Poco chance a las chivas Pero no tienes un equipo así No, no, no No, soy muy futbolero No eres fútbol ¿Te gusta? ¿Mande? No, no, está bien Está bien La tanda para ver a la selección el viernes Ricky, va a apostar Sí, lo que quieras Realmente hoy vamos a ganar El equipo de ahí está impresionante Estamos muy bien Podemos apostar lo que quieran Con reporteros Hoy sí, ya hicimos una apuesta Cabier contra Cabier Ya la perdimos una vez Una América Cruz Azul perdimos Pero bueno, no importa Seguimos con el partido bandera Con Fernando Isla Salvatori Con él perdí la cabellera Pero bueno Y me rapeé Cabellera Sí, claro Una América Cruz Azul hace dos Pues vamos a apostar cabellera Vamos a apostar Fíjese Platico con Faltan dos personas más Que son, insisto Orly no puedo venir Está chambeando Y también está Roberto Saludos a los dos Le mandamos un saludo No, la verdad Que Pues que sigan Estando locos Mañana corren Mañana vamos Sí Mañana vas a Sí, vamos a tratar De hacer un ritmo Muy leve Este Si nos presta Gustavo una carriola Pues lo iremos Acompañando Claro Para poder ir leve Sí Sí, no Ya después de los 50 Cualquier cosa O sea Que son 16 No tanto así No tanto así Porque pensando así Es donde ya empieza Uno a bajarle Este Pero ahorita Ustedes están buscando El ultramaratón Sí, nosotros Ese es el objetivo Principal Los 100 kilómetros Antes eran objetivos Personales Ahora es un objetivo De grupo Y yo me acuerdo Que tú fuiste el loco Que puso eso Yo fui el que les dije Tú fuiste el que Voy a correr Un ultramaratón Y te lo platiqué Y no quiero decir nombres Y luego se fueron sumando Se fueron sumando Exactamente esa fue La publicación Que puse No quiero invitar a nadie Pero voy a correr los 100 Y ahí se fueron sumando Y pues de todo Soy el de menos experiencia El de menos tiempo Pero pues ahí vamos Aguanté Esta tirada La aguanté Oye, ¿qué sigue? Después de los 100 kilómetros ¿120? No, yo creo que no Mira ¿Qué sigue? Si me preguntas Y que me perdone Mi esposa Que ahorita está oyendo Pero el plan A como estaba Hasta ahorita De los 100 Siguen 80 Pero serían los 80 De Chihuahua Los de Chihuahua Los de Chihuahua Que ya es en montaña Y ya de ahí Pues se nos han ocurrido Muchas cosas Que no queremos hablar de más Pero Pero sí siguen muchas Hay muchas cosas Que nos dimos cuenta Que pueden seguir Es que de pronto te dicen Oye, ¿qué es? Estoy corriendo Pues qué loco estás ¿Para qué corres? Y si, además corres 5 o 10 Después dices Voy por un medio manatón Ah, sí puedo ¿No? El de 21 La vez pasada Que platicamos contigo Era de que no sabías Para cuándo Sí ¿Para cuándo Ibas por maratón? Pues iba en maratón Pero ustedes ya van a lo loco O sea, ¿100 kilómetros? Pues sí Pueden pasar muchas cosas, ¿eh? Sí, definitivamente Pero se tiene mala fama En los ultramaratones Claro, un infarto O cualquier cosa Ahora bien Ahora bien El caso por ejemplo De la señal Realmente cuando me doy cuenta Prácticamente más de dos años Estoy acompletando Estoy acompletando como 200 Dos, tres Dos, tres, tres Lo acaban de romper Lo acaban de romper No, yo creo que estando abajo De las tres horas treinta Ya sería un buen papel Tres horas treinta Yo quiero hacer cinco Yo quiero terminarlo Yo solo quiero terminar Ahorita acabamos El maratón El maratón Lo hicimos O sea, en los cincuenta Que corrimos La distancia de maratón La cruzamos en el cuatro cincuenta Ah, cuatro horas Cincuenta Y no es competencia Porque cuando es competencia Cambia completamente Exactamente O sea, una competencia Para mí eso fue mejorar Como una hora cinco minutos Mi último maratón Porque, Gustavo Cuéntale la historia Sí, el primer Este sería mi segundo fondo largo O mi segundo maratón Por decirlo así Yo solo llevo un maratón corrido Que fue en enero Es una experiencia entre agria y dulce Sí, sí Esa historia ya la he platicado Varias veces Fue del Ayuntamiento de Mérida Ya, del Ayuntamiento de Mérida Fue precisamente el seis de enero Yo cuando empecé a correr Empecé a correr un día Y luego fue No por salud Ni por nada Sino por obsesión Por alcanzar el camión Más, más, más Y más Y más Y dije el maratón Entonces me preparé solo Sin saber Pesaba noventa y siete kilos Cuando corrí el maratón Y pues todos me dejaron atrás Todos, todos me dejaron atrás Y llegué de último Pero además Gustavo iba en la fila O sea, al final Y te decían, ¿no? Súbase, señor Sí Ya, deje Y buenos amigos O sea, un buen amigo mío Este, Aldo Que le mando saludos También Aldo Se me acercaba y me decía ¿No te quieres huir? Y el señor No tengo que seguir Tengo que terminar Y me hice seis horas cinco Entonces Bueno, cuando llegó Ya no había nadie No, más que los organizadores Mi esposa Mi hija Y dos o tres personas más Que ya con el tiempo Fui identificando O hoy identifico Como muy buenos amigos Porque ya había terminado Todo Ya, ya Inclusive se había premiado Ya todo, todo, todo Ya estaban levantando Estaban desinflando Ya las Entonces ya mejoré Un poquito mi tiempo Y el otro Y los policías Ya, subas desde yo Sí, sí Ahora Después de eso En Runners En RTM Esa historia Se ha replicado mucho Eso me ha dado gusto De alguna forma El siguiente El Maratón de la Marina Varias personas Fueron escoltadas Varios Runners Rompieron mi marca De seis horas cinco Pero acabaron Acabaron su maratón Y auguro Que lo mismo va a pasar Ahorita en Nux Malmuna Hay gente que se está Haciendo de garra Y nos da gusto Nos da gusto Que se repliquen Esas historias Que antes eran Más desperdigadas Y en este momento Se empiezan a escuchar Cada vez Más una Una cerquita De la otra La verdad es que El domingo estuvo padre De las redes sociales Porque todo el mundo Les felicitaba Sí, sí Los cuatro fantásticos Los cuatro locos En la corrida En la corrida Del recorrido Dos puntos Fueron importantes Bueno, todo Fue importante Pero hay dos puntos Que nos dieron Un empuje emotivo Como no tienes idea O sea, hasta llegar Y me atrevo a hablar Por los cuatro Al borde De las lágrimas Una fue con El señor Este Gemelo Ajá, como no Canto presuelo Con canto Con canto Íbamos ya Era nuestro primer apagón Cerquita del treinta y tantos Nos vio Nos dijo unas cosas Que no puedo decirlo Nos hizo unas señas Que no puedo decirles Yo corrí con él Del entrenamiento De Nismal Muna Y es un espectáculo Además Pero Va de atrás Y te dice grosería Y te baila Y te canta Lo que sí te puedo decir Nos gritó Esos son hombres Y no payasos O sea, eso sí De todo lo que dijo Solo eso puedo repetir aquí Sí, lo demás no Porque van a cerrar el programa Eso Nos despertó O sea, nos volvió a activar Nos dio la chispa Que llevábamos en un principio Y el segundo punto Es cuando Por el cuarenta y ¿Qué? Cinco, cuarenta y cuatro Más o menos Por ahí Venía un pelotón Runners Donde venían prácticamente Todos O la bola más grande de Runners Venían cantando Como si fuera Marcha militar Nos rebasaron Nos animaron Nos empujaron Nos aplaudieron Esos dos puntos Fueron Fueron clave Para nosotros Gracias Gracias Yo la verdad Me sentí muy bien Cuando los rebasé Y yo dije Si no me ganan Ya tronaron Estos en medio Maratón Yo sí puedo Y les gané Por primera vez En mi vida Les iba a ganar ayer O sea Yo recuerdo Cuando hicimos Veintiocho kilómetros La de La de Mérida Progreso Que me decía Vamos al puente Le dije No lo voy a subir Fue la frase Somos hombres Somos payasos Y me obligó A subirme a dos puentes Ya el tercero Se despegaron Y adiós Pero fueron veintiocho kilómetros Les aguanté como diez O doce más menos Y después ya dije No, que se vayan La cañón La verdad Pero bueno En fin Y mañana van lento Van lento Miren La verdad es que En este bloque que viene Vamos a hablar un poquito De cómo se tienen que preparar Para hacer esto Porque no se trata Solamente de correr Por correr Y de verdad lo decimos Hay mucha gente Hay muchas carreras Hay mucha gente Que puede sufrir lesiones Por las piernas Por el peso Gustavo tuvo que bajar Veintitantos kilos Y te acuerdas Platicamos que yo iba a correr El maratón de la marina Y no se pudo Por lesión Así es Y bueno Ahora se los contamos Vamos al corte Regresamos Seguimos con ustedes 94.5 Al interior del estado Para enamorarse de Yucatán Todos a desayunar Hijo ¿Qué te sirvo? Solo unso full mamá Tengo entrenamiento Amor ¿Quieres algo? Un Yakult mi vida Ya es tardísimo Mami Yo desayuno contigo Uy mi amor Me caes muy bien Los productos Yakult Son para toda la familia Porque contienen Miles de millones De lactobacillus K6 Que contribuyen A tu salud intestinal Yakult Me caes muy bien Aliméntate sanamente Fútbol soccer Películas Fútbol americano Series Básquetbol internacional Conciertos Maratones Y la mejor cobertura deportiva Y de entretenimiento Para toda la familia Está en Sky Sorpréndete con nuestra Gran variedad de paquetes Desde doscientos diecinueve Pesos al mes Suscríbete ya Desde cero pesos O llama al Cuarenta cuarenta Cero dos cero dos O cero uno ocho cientos Doscientos uno Ochenta y siete setenta Consulta términos y condiciones En triple W punto sky Punto com punto MX La mejor información Todas las opiniones Entretenimiento para todos Todos los deportes Los periodistas Con más experiencia Programas de calidad Escuchas Grupo Fórmula Todos a desayunar Hijo ¿Qué te sirvo? Solo un sofúl mamá Tengo entrenamiento Amor ¿Quieres algo? Un Yakult mi vida Ya es tardísimo Mami ¿Quieres ayuno contigo? Uy mi amor Me caes muy bien Los productos Yakult Son para toda la familia Porque contienen Miles de millones De lactobacillus K6 Shirota Que contribuyen A tu salud intestinal Yakult Me caes muy bien Aliméntate sanamente Transmitiendo A toda la República Mexicana Grupo Fórmula Venta especial de otoño Último día Este sábado 5 de octubre De 10 de la mañana A 12 de la noche Te ofrecemos 18 mensualidades Sin intereses Más 20% de descuento directo O hasta 25% de descuento directo En todos los departamentos Sears me entiende Consulta bases CAT 0% informativo En nuestro país Existen más de 5 millones De negocios Y miles de formas De llegar al trabajo En el INEGI Generamos información Estadística y geográfica Para conocernos mejor INEGI Conociendo México En esta temporada de lluvias Aumenta el riesgo De adquirir enfermedades Como el dengue Además de las brigadas De fumigación Que lo previenen Tú también puedes combatirlo Mantén limpio el patio Y elimina el agua Estancada en depósitos Como botellas abandonadas Y llantas Tapa los tinacos Y si almacenas agua En cubetas U otros recipientes Agrega una cucharadita De cloro Por cada 20 litros De agua Usa pabellón o mosquiteros Para dormir Ante cualquier caso De diarrea Náusea Vómito o fiebre Acude a la unidad de salud Gobierno de la República En Bochito cumplimos 35 años Y te invitamos A la gran fiesta de aniversario De Bochito Cum y San Juan Este sábado 5 de octubre Y encuentra grandes ahorros Como 35% de descuento adicional En productos de aniversario 6, 12, 18 y 24 meses Sin intereses Con tarjetas de crédito En toda la tienda Tacos y refrescos Gratis en tus compras Te esperamos este sábado En Bochito Cum y San Juan Que la lengua o la región No hagan diferencias Por eso en la Cámara de Senadores Aprobamos la reforma educativa Para que todos nuestros niños Tengan una mejor educación Cámara de Senadores 62ª Legislatura Nuestros programas generan noticia www.grupofórmula.com.mx Escuchas Grupo Fórmula Al interior del estado Para enamorar su de Yucatán No sé cómo empezó todo Más hoy te amo Después de un gran sufrimiento Vino amor Yo sé lo que es el tormento Peñido del sentimiento Y ahora se regocita mi corazón Bueno regresamos las 11 de la mañana Ya le mandamos un saludo a José 11 con 46 minutos Le mandamos un saludo a José Al nutriólogo Por cierto va a estar con nosotros El final de octubre sale una revista Llamada vida y deporte Y allá van ustedes a encontrar tips De cómo alimentarse Para un maradón Que no es tan sencillo ¿No Jeros? No es como lo que sea No, definitivamente no Es muy importante lo que vas a comer Porque es lo que vas a utilizar Durante todos los 42 kilómetros Precisamente José Nos está apoyando Nos está viendo Como nuestro nutriólogo De cabecera En el cual va a estar encargado De seguirnos en toda esta locura Prácticamente Porque la escena de pastas Por ejemplo Que te la dan un día antes Pues no te sirve de nada Tienes que ser desde antes Efectivamente No, yo creo que desde dos meses antes Dos meses Sí, exactamente Para preparar el cuerpo Para lo que va a ser Porque como tú dices No es nada más correr por correr Sí, sí, sí La verdad es que Es tremendamente difícil Vamos a ver Digo, tú siete maratones Tú llevas uno Uno y Y la loquera está de otro Pero uno oficial No, uno oficial Lo que pasa es que una cosa Es correr 50 kilómetros Como ustedes lo hicieron Y otra cosa es competirlos Sí, esa competencia La adrenalina es diferente Mejoras tu tiempo Estás competiendo contra ti mismo Y contra la gente Que está a tu alrededor Así es Sobre todo con los de tu categoría Vaya Y la idea no es estar En el podio de los ganadores No, definitivamente Yo creo que los que están En el podio Están dedicados al 100% En esa actividad Nosotros pues trabajamos Tenemos familia Entonces el tiempo Que utilizamos para entrenar O es muy temprano O es muy de noche Y prácticamente Los que ganan Entrenan en la mañana En la tarde Y en la noche Yo creo A eso están No, esto es por gusto Pero qué gusto Correr 50 Sí, realmente es un gusto ¿En qué momento Se dieron cuenta Que era una estupidez? Como al kilómetro 49 Yo creo Yo creo Bueno, yo me di cuenta En el momento En que Orly dijo Corramos 40 Ahí les dije No, esto no está bien Pero corrámoslo Y cuando eran ya 50 No está bien Pero yo creo que Desde el principio Todos estuvimos de acuerdo En que fue Todos estuvimos de acuerdo Después de los 43 Entonces por cuestiones De semántica Ya somos Ya somos Sí, la verdad Es que es Es excelente Yo los felicito Porque sí se necesita Muchos Mucho carácter Para hacer eso Sí, exactamente Y yo creo que solos No lo hubieran logrado Creo que esa fusión Fue sumamente importante Definitivamente O sea, te insisto Descubrimos O al menos yo El trabajo en equipo En comunión Y para mí Va a ser un gusto Poderlo repetir En los fondos que siguen Y en esa carrera De 100 O sea, yo hoy digo Que tenemos que cruzar Los cuatro Invariablemente Quien más se sume A esta locura Tenemos que cruzar Los cuatro De una u otra forma Vamos a ver Y los 100 kilómetros Van a ser en Semana Santa Semana Santa Ahí va a Leonel Va a su hijo Y va mucha gente De hecho ya se creó Por ahí Ya crearon la página Todavía no le agregan La información Pero ya se puede acceder No conozco Luego le preguntamos bien A Don Leonel Y lo publicamos Ahí en el Facebook Lo compartimos Pero ya empezó Una página convocatoria Para la carrera De 100 kilómetros El 17 de abril Le tenemos que meter Hay gente que puede correr 20, 25, 30 Y hacer relevo Hacer relevo El caso es acompañar La gente Hace muchos años Cuando Leonel Lo hacía al principio Y salían de aquí De su negocio Que estaba en Tanlum No recuerdo Tenían una refaccionada Una talapalería muy grande De ahí salía Con Leonel En alguna ocasión Lo acompañamos En la logística De todo De todo Y corrimos Corrimos creo que 5 o 6 kilómetros Quizá En bicicleta Ni me acuerdo Pero era una carrera Que todo el mundo esperaba Y llegaba en la iglesia De Chelem Allá entraba Leonel Agradecer Y luego se hacía Una marisqueada En su casa Yo me imagino Que va a ser Lo mismo Pues al parecer Va a ser Por lo que he escuchado Cuando hemos platicado La logística Es intentar hacer Como se había estado Haciendo anteriormente Desde la misma salida Hasta reacomodar ruta Y llegar a Chelem Oigan y mañana es la prueba reina Es la carrera reina Van a estar todos Desde luego También le mandamos un saludo Una vez más A los chavos del fondo Cumplen 3 años De estar corriendo En diferentes carreras Y es que las carreras Tienen un boom Y eso es bueno ¿No? Muchachos Por ejemplo Ese domingo Hubo 6 competencias De carreras En Temul La del exercise Una de los perros De una marca De comida de perros Que se hizo ya En el paseo verde La de la Sedena La de la Sedena Vamos Y mañana Mañana Está la de Ushmal Y hay otra carrera De 5 kilómetros Que se llama Colórete Si no me equivoco Pero bueno Y este boom Les ayuda ¿No? Estar compitiendo Semana a semana Sí, sí Independientemente De los fondos Invariablemente Del plan personal Bien que mal Sirve Desde convivencia Hasta Una sensación diferente Corriendo Le mando un saludo A Freddy De Humán Al grupo De los Runners De Humán Ya son cerca De 30 30 personas Las que están Corriendo Mañana Dicen que van a estar Todos allá En En Ushmal Muna Hay gente De Muna Que se han Conjuntado Con equipo Hay otro equipo Que es la familia Bass Que son aquí Por la zona Del oriente Que están corriendo Son cerca De 20 Familiares Todos ellos La gente De Canasín Hay un gimnasio En Canasín Que igual Están Están Corriendo Y se ha vuelto Una moda Esto ¿No? Gustavo Villeros Sí, yo creo que sí Nos Bueno Todo el mundo Ahorita ya quiere hacer Carreras ¿No? Por todo lo que implica Pues es un domingo familiar Es un domingo En el cual Aprovechamos para hacer ejercicio Para no quedarnos Desde temprano en casa Y pues La cantidad de gente Que se ha sumado Es impresionante ¿No? Estoy hablando De 7 años para acá Cuando yo empecé a correr Me acuerdo que era nada más A lo mucho 100 personas Ahorita ya estamos hablando De 2 mil 3 mil 5 mil corredores Sí, esta semana Hicimos un promedio De 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 cuentas Incluyendo la de Tzemul Y hablamos de cerca De 6 mil gentes En total En todas las carreras En total En todas las carreras Y es una cifra importante Yo cuando empecé a correr Creí que corría solo Ya es Era de los únicos No, no, pero ahorita Y además los ciclistas Tú ves Tú miras las carreteras Y ves ciclistas Así es Ves gente corriendo O sea, gente que está Haciendo ejercicio Sí Está padre ¿No? Sí, sí Digo, la verdad Ojalá que más gente Lo siga haciendo Que más gente Se siga dedicando a esto Digo, a lo mejor No llegar a los 50 kilómetros O al luta marco Pero sí, empezar por 5, por 10 Por 15, por 20, 40 Y luego de tomar Que es una auténtica Lo que era La verdad Yo desde el lunes Le decía ayer O sea, tiene que venir El programa Porque correr 50 kilómetros De verdad Es una loquera Digo Tienen que estar locos Para hacerlo muchachos Sí, pero falta mucho Falta Yo sé, yo sé Yo sé Por lo que ve en tu cara Sé que falta mucho Sí, esto solo fue Esto fue la prueba La prueba medida Porque también Pueden decir Ah, estos se aventaron Con una semana No, no, no Aunque no lo crean Con una semana Tuvimos juntas Tuvimos planes Rutas Qué comidas Qué esto Qué lo otro Cuánto de esto Cuánto de lo otro Cuánto de aquello O sea, sí planeamos En ese tiempo Lo que íbamos a hacer Solo nos sirvió Para demostrar Que falta mucho Para 100 O sea, de 42 A 49 Se volvió Esos 9 kilómetros Se volvieron un mundo Se volvieron una eternidad Entonces De 50 a 100 No, no, no Hoy no me los puedo imaginar Todavía Pero Los vamos a hacer Que lo que Tienen que ver Los escuchan ustedes Por radio Pero si los ven Pueden decir Qué cosa No, de verdad Hacer lo que hicieron El domingo Además Con una temperatura Que estuvo Muy calorosa Fatal Y la entrada De los 42 kilómetros Que fueron 4 kilómetros Como de A campo Traviesa Terrible Terrible Pero bueno En fin Felicidades muchachos Muchas gracias por venir Ayeros Montero Muchas gracias Gracias a ti Y saludos a todos los runners También si quieren correr Los sábados Ahí los esperamos En el hasta bandera A todo mundo Ahí está La invitación es gratis Nos vamos Gracias por haberse acompañado Por la tarde 5 de la tarde América Chivas Suelta a las chivas A la América no lo necesita Están jugando bien Nos escuchamos el lunes Por la mañana Un saludo para todos Pasen la vida Que es un extraordinario Domingo Domingo de Izamal Mañana vale la pena Ir a Izamal Desde luego Común Es otro municipio Que le espera Con los brazos abiertos Y todos sus cenotes Y desde luego Por qué no pensar También en Canquiriché Allá en Avalá Es un cenote Extraordinario Viene en la portada De la revista De este mes Que el lunes Ya está en sus puestos De periódicos Gracias Que la pasen bien Soy Manuel Cabo Y recuerden que sonreír No causa impuestos Como el caminante del Mayab Y las mestizas Llenas de alboroso Al zapatear Has recorrido Durante 60 minutos Caminos llenos de historia Tradiciones Y costumbres De nuestro estado Al interior del estado Un programa Para enamorarse De Yucatán